Corre, corre, corre Así me dicen ¡Chara! ¡Me echaron! ¡Me echaron a mí! AYOU Si No, eso voy que me ayude, ¿no? ¡Ah, ya lo va! ¡Aguanta, agarra! ¡Aguanta, agarra! ¡Aguanta, agarra! ¡Dale unos sentones! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡No va! ¡Jajaja! ¡Volamos los dos de chingo! ¡Volamos! ¡Ibamos entrando a mí! ¡Piso la granada! ¡Piso la pinche mina! ¡Llego otro güey por atrás y madre! ¡Jajaja! ¡Ay no va! ¡Ave! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Si se lo echaron! ¡Jajaja! 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 ¡Virgen hasta el matrimonio! ¡Alefinito y más allá! ¡Virgen! ¡Voy a dar hasta los ochenta güey! ¡Jajaja! 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 ¡Papero tengo doce años! no no, 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 no de segundo tiempo dile estoy joven güey, chingada yo estoy, yo estoy recién salido del huevo güey ayúdame la plaza Arrobatero ya lo tiraron a matar No mames En mi la vida me ha tratado mal Arrobatero ya lo tiraron a matar No mames Vamos a la pinche batalla Junto a mes que me ayude ¿Qué? Se agarraron a todos No dejaron nada Así se deja No estará canto No La melearon Es todo eficaz Así era eficaz Lo echaron Lo volvamos a voltear Mira La va a matar La va a partir No mames La va a atravesar La va a partir Mira 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 Uff 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 No wey No wey Yo no soy actor porno Wey El actor porno Es el Iban Wey No es que me dijiste Me dijiste Actor porno Wey No es que me dijiste Actor porno Uff Es que la picho porno Tarragona Ya se le puso tensa Ya se le puso tensa La bomba ha sido derrotada No, ni ganas Esta bien fierrudo el desgraciado La prende palomilla tan siquiera Una de esas no la cuento eh Pero que había un desgraciado Pero que había uno Seguro Veo lo que vio uno por ahi Hasta esta dando un masaje Hombre Esta masajeando cruda Ay dios mio Ay dios mio Si we Si we Si we Esta en el video Es que ves que le va a meter un Le va a meter un Un Hsb Casi lo mataba yo Pero no Le va a meter un Hsb Vamos Mira 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 Ay dios mio Casi me mojo Más que ellas eh Más ellas Más ellas Más que ellas Estas aqui me quiebran Más que me quiebran Más que me quiebran Casi lo mataba yo Casi lo mataba yo Casi lo mataba yo Se mata asi Como se mata a negro we Me la metieron Me la metieron No Mete tamite we Mete tamite we Tu mete tamite Y en la pinche entrada donde siempre se ponen en la esquina we Donde siempre se ponen we Alli estaba we Alli estaba we Alli esta de seguro we No es de pelot pero Matas a uno Alli en el punto we Las dos cajas No nada Largo we Ya la viste ya la viste Madres Almiste a la bici Ese quien es almiste a la bici we No sera la bici? Pero de que tiene una bici tiene una bici No Vamos al ataque Ya no voy Estas si me mataron Ten we Vale Ah chingar Que tengas Ahí esta Agarra la bomba No se te vaya a caer Que es muy delicada Agarra la bomba Que es muy delicada Por acá No Madres en la base ¿Donde? Oh si guay Espérate Espérate No comi todo Espérate No mames Viene por mi Viene por mi Viene por mi Me la van a meter we No Pero espérate me van a matar we todo eso mira monkey ay monkey tan siquiera por el de AFK mira voltea tantito monkey mira monkey espérate voltea tantito no no 3 a 3 no 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 me lleve a 3 por lo menos ay dios mio eso si motiva por lo menos por lo menos me lleve a 3 intercambio de tangas intercambio de tangas por todos lados y al final no me toco un arma no va a caio no te quiero nos atraviesan aqui a los dos en la misma esquina wey ya te lo sabes no ya entran toda la banda aca nos ganaron se muere se muere ¡OPSUS! 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 ¡NOOOOOO! ¡17! ¡17 HPs en el punto! ¡En el punto! ¡En el punto! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡No, ya no! Ya pate ahora No, ya se puso fe a la tienda Vamos a ganarlo, bueno Ya ganamos ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿No está? Va a estar ahí por la base ¡Amiéntate! ¡En B, en B, en B, en B! ¡No! ¡Sí! ¡Fuck you! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós!